Hace unas semanas me propuse un reto y era que si llegábamos a 60.000 seguidores hablaría de una película del año 60 un reto un poco loco porque esto se extendió un poco hablamos de la película de psicosis y vino como invitado un amigo David Díaz y después lo pensé y dije qué pasaría si ahora con cada nueva peli con cada nueva cifra que hagamos llegamos a 61.000 hablamos de una película del 61 llegamos a 62.000 hablamos de una película del 62 y me propuse este reto un poco loco que pues nos ha llevado hasta aquí yo recuerdo cuando empezamos en este proyecto de la bat cueva hacíamos directos todas las semanas los miércoles a las 8 no fallábamos nunca y estuvimos así durante año o dos años en el que tanto víctor como carlos que estaba entonces en la bat cueva y yo cada semana elegíamos una peli y nos conectábamos en directo para hablar sobre ella hacer una pequeña review estábamos un par de horas una hora ahora serán más cortas obviamente y no sé si continuaré con este formato pero me apetecía recuperarlo porque al decirlo llegamos justo a la cifra de 61.000 y ahora ya estamos en 62.000 entonces para los 61.000 propuse hacer una encuesta en instagram en la que yo propusiese cuatro películas que me pareciesen que fuesen las más icónicas para mí o un poco de todo que fuese del año 61 entre ellas estaba desayuno con diamantes estaba 101 albatas sí y ahí no recuerdo cuáles eran las otras bueno si alguien está por el chat estamos en directo y puede recordármelo creo que esta pijama para dos creo que estaba también y alguna más estaba pero no me acuerdo la cuestión es que al final la que ganó fue desayuno con diamantes que no es especialmente mi favorita ahora hablaremos sobre ella y año 61 desayuno con diamantes teníamos que hablar de esta película y como no vamos a hacerlo en este directo en el que podéis hablar por el chat ya veo que por aquí está mi amiga alex hola qué tal alex me alegro mucho de verte es ella es una habitual de los directos que al recuperar los directos como no tenía que venirse también entonces si os parece bien vamos a empezar y que se una la gente cuando quiera y si no pues ya veréis este vídeo vamos allá con desayuno con diamantes y y y y y y y y Año 1961, Breakfast at Tiffany's. Disculpadme por mi inglés. El otro día subí un vídeo hablando de la canción mítica de Rocky III, Eye of the Tiger, y como no tengo ni papa de inglés, pues yo dije Eye of the Tiger, y causó bastante simpatía entre la audiencia. Se rieron bastante de mi inglés. Incluso uno de los seguidores me propuso que me descargase Duolingo para practicarlo. Entonces estoy en ello. Entonces disculpadme que todavía no sé mucho. Y Breakfast at Tiffany's es la mejor pronunciación que voy a hacer. Y os juro que me he puesto en Google Translate varias veces, pero me cuesta, me cuesta. Entonces, vamos a hablar de esta película que en España se tradujo como Desayuno con diamantes y que en Latinoamérica, nuestros amigos de la TAM, allí se tradujo como Diamantes para el Desayuno, si no recuerdo mal. Sí, mira, Eye of the Tiger es como, ¡Ey, Eye of the Tiger, amigo! Sí, sí, esto ha sido un poco... Mira, por aquí está Chris Luna. Hola a los que estéis por aquí. Hola, Chris. Bienvenida. Y Herb también está. Hola, bienvenida. Creo que Herb pidió una cuenta atrás para que no se le olvidase. Y ya ha venido, ya ha venido. Entonces, sed bienvenidas todo el mundo. Estáis aquí en el chat. Podéis comentar, podéis cortarme. Lo guay de estos directos, y por eso lo hago en directo, que el de psicosis no fue en directo, es que podamos aportar todos si queréis aportar, y si no, pues podéis reiros de mí, podéis decir, ¡Ay, te has equivocado! Creo que la gracia está un poco aquí. Entonces, ¿por qué se tradujo Desayuno con diamantes en España? Pues, obviamente, lo que pasa es que cuando tú traduces un título intentas que se acerque a lo que en la cultura, en esa época, sea algo que perciban y que puedan entender. ¿Qué pasa? Que, para que nos hagamos una idea, la tienda Tiffany's es una tienda que ahora sí está en España, pero que antes no estaba. Y cuando digo antes, es la primera tienda que abrió en España de Tiffany's fue en 2008. 2008, ¿vale? Estamos hablando de que... Esta película es del 61. Imagínate la poca gente que sabría lo que es esta tienda, que es lujo, ¿no? Que transmite todo esto y que todavía no estaba. Tengo por aquí anotado que en 1837 se abrió la tienda Tiffany's en Nueva York. Imaginaros, ¿eh? 1837. Y aquí llega en 2008. Está bastante bien. Creo que por aquí hay más gente. Raquel Ross Tortosa. Hola a todos. Hola, Raquel. Bienvenida. Y tenemos aquí a nuestros amigos de Cinema T. Hola, gran clásico de esta película. La verdad que sí. La verdad que es un clásico. Y lo voy a destripar bastante porque hacía muchos años que no la veía. Yo, la primera vez que vi esta película fue en la universidad. Estudié comunicación audiovisual. Y nos la pusieron, nos pusieron la novela. Me acuerdo que teníamos una asignatura que era bastante guay porque te obligaba a que todas las semanas te leyeses un libro. Y esto hizo que recuperase un poco el hábito de la lectura, bueno, de una manera que nunca lo había tenido. Leer un libro por semana. Eran libros cortos. Creo que alguno, incluso a lo mejor, puede que fuesen dos semanas. Pero me acuerdo que leímos esta novela, relato corto. Como os digo, eran cosas cortas que pudiese leer en una semana. Este relato corto de Truman Capote. Y después vimos la película, que yo nunca la había visto, sin embargo la conocía. Creo que es la típica película que mucha gente sabe cuál es, pero no todo el mundo la ha visto. Si hablas de desayuno con diamantes, a todo el mundo nos viene la imagen de Audrey Hepburn con ese vestido negro mirando un escaparate de Tiffany's en las calles de Nueva York y comiéndose un curvasa. Pero, ¿quién la ha visto realmente? Pues yo no la había visto. Y cuando nos la pusieron, la verdad que dije, es interesante. Pero claro, como pasa siempre, cuando has leído el libro y después te enfrentas a la película, de alguna manera tú ya tienes unas expectativas y ya tienes un criterio que se ha formado a raíz de lo que tú has leído y te das cuenta de que las adaptaciones a cine no siempre van a ser iguales. Y en este caso cambia muchísimo. Muchísimo. No me he vuelto a leer la novela, pero sí que recordaba cosas. Incluso mezclaba cosas. Había cosas que eran de la novela y pensaba que en la película habían sido así. Y ahora que vuelvo a ver esta película, no es una película que he visto muchas veces. Creo que esta ha sido la tercera vez que he visto esta película, contando esa de la universidad y este visionado que he hecho ahora y una que habría entre medias. Pero, ¡guau! Cuando he llegado al final estaba convencidísimo de que era el final de la novela y me ha sorprendido bastante. Entonces, es algo que comentaremos, pero no nos adelantemos a eso. Eso vendrá después. Esta película está dirigida por Blake Edwards, que es un director el cual ya tenía una carrera formada en comedia, en cuanto a series de televisión y en cuanto a películas. No sé si alguien ha visto la película Operación Pacífico, con Cary Grant, que es dos o tres años anterior a esta, a Desayuno con diamantes, y es brutal. Es una película que a uno de mis tíos le encantaba, le encanta todavía, y me ha puesto muchas veces y que siempre ha hablado... Es un tema recurrente el hablar de esta película porque son unos soldados o algo así que están en un submarino, el cual tiñen de rosa y creo que después hay como una especie de remake de arriba o abajo el periscopio o algo así, pero que no tiene nada que ver, sino que es otra comedia de submarinos. Y esta película, con Cary Grant y Tony Curtis, pues es una locura de comedia, está muy guay. Es más divertida que esta, para mi gusto. Va la comedia pura y dura, comedia muy de pintar un submarino de rosa. Pues qué te voy a contar. Entonces, pillan a este director porque, claro, esta novela, pues sí, era famosa. Bueno, Truman Capote era bastante famoso en la época, todavía no había hecho su mejor novela, pero ya era un escritor con bastante nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que es una novela complicada de adaptar en la época. Tenemos que situarnos en el contexto cinematográfico históricamente, que esto se habló un poquito en el de psicosis, en el que hicimos, y es la censura a través del código HICE, el código HICE, o cómo se pronuncia, ¿vale? Pues esto que pasa, que es una censura que había desde los años 30 y que se retiró a mediados de los 60, estamos en el 61, yo creo que si voy haciendo las películas por año, vamos después a la del 62 y tal, llegaremos a la que se elimine esto y notaremos un cambio interesante. ¿Qué pasa? No se podían hacer que los héroes, pues, fuesen violentos, estuviesen metidos en cosas de drogas y que esto pareciese como que estaba bien, según el héroe. Imaginaros el padrino, ¿no? Pues esto estaría súper cancelado, ¿vale? Crimen, violencia, sexo. Y aquí, pues, era complicado que esta novela se pudiese adaptar a la gran pantalla porque tenía muchas cosas dentro de la novela que estaban relacionadas con el sexo. Una de ellas era, y todavía es visible dentro de la película, era a qué se dedica el personaje de Holly, a qué se dedica Audrey Hepburn. Básicamente es una prostituta. Es una escort de lujo, podríamos decir, quizás, pero ella es un parásito, es una persona y puede que mis palabras ahora os estén sonando un poco de, ¿qué estás diciendo tú? De que es un parásito Audrey Hepburn, de que es una prostituta. Vamos a ver, básicamente su estilo de vida es el de aprovecharse de personas con dinero, pegarse como una lapa a personas con dinero, nunca comprometerse con ellas, buscar a la persona más rica que pueda encontrar y vivir de ellos. Vivir básicamente de ellos y después, si te he visto no me acuerdo, y paso al siguiente. Y en la película no se especifica tanto, pero en la novela sí que es bastante más, sí que profundiza más en que hay relaciones sexuales y demás, en que se le paga por ello. Y claro, esto con el código Heiss era imposible. No puedes hablar sobre eso, no puedes hablar de relaciones extramatrimoniales y que estén bien, y menos que sean pagadas. Entonces, fue una de las cosas que costó bastante a la hora de querer adaptar esta novela al cine. Al final, el código Heiss es un poco como lo que pasaba en la censura en España, que Berlanga lo hacía muy bien, que era el, ¿vale?, en la censura franquista. Lo que voy a hacer es ser tan sarcástico que no te des cuenta que realmente estoy haciendo una crítica social y que tú pienses que está todo ok, ¿vale? Por ejemplo, la película del verdugo, tú pienses que está todo bien, pero realmente estoy haciendo una crítica directa, lo que pasa es que tu mente no es capaz de darse cuenta de esto. En la de psicosis también hablamos un poco sobre ello. Os aconsejo que veáis el episodio para no volver a explicar toda la censura que hubo, tanto en España como en Estados Unidos. Y básicamente lo que tuvieron que hacer es inventarse estratagemas para que pudiese pasar esa censura y que pudiese, tuvieron que cambiar muchas cosas. El final, por ejemplo, tuvieron que cambiarlo entero. Y una de las maneras se la pillamos a Blake Edwards, que tiene esta trayectoria como director en comedia, y vamos a darle a esta película que tiene este aire triste, de unos personajes tristes, que básicamente están perdidos, no tienen metas en la vida, son unos aprovechados, siempre están con esa alegría fingida, sobre todo ella, que parece que siempre está alegre, pero dentro esconde una tristeza enorme en la que no pertenece a ningún sitio. Y una de las maneras que se hizo para desviar la atención de que realmente ella se está prostituyendo, y esto se lee en la película, es que lo ves, por todo lo que hace, por cómo actúa, por cómo se pega como una lapa en las fiestas al más rico, busca al más rico, no le interesa estar con el personaje de George Peppard porque no tiene dinero, solo le interesa cuando cree que la puede mantener, ¿vale? Entonces, ¿qué se inventan? Pues algo que en la novela no estaba, y era que el personaje de George Peppard, Paul Barjack, ¿vale? Tenga también una aventura, sea un mantenido por una editora más mayor que él, y al final él también tenga una relación extramatimonial, ¿vale? Aunque aquí se juega también a que es la mujer la que pone los cuernos, es la mujer la que tiene un amante, ¿vale? Estamos en una época que ahora veréis, esta película mucha gente cree que es una película feminista, y realmente la novela sí lo es. Se podía coger con pinzas, ¿vale? Es un tema peleagudo muchas veces para comentar, pero la película, aunque lo parezca, por cómo termina al final, te das cuenta de que no. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a desviar la atención haciendo que el personaje de George Peppard tenga también esta aventura, y entonces tenemos un poco a dos personajes que en una comedia romántica vamos a hacer que cada uno tenga su historia de mal, ¿vale? Una con los ricos y otra con una editora que le está pagando su vida, le está pagando el piso, le está dando dinero, los dos se prostituyen, ¿vale? Aunque es real, pero en la película parece un poco entrecomillado y se desvía un poco la atención con el humor, con la comedia romántica y el amor entre ellos, la tensión entre ellos, tensión sexual, y que al final, pues, que acaben juntos, ¿no? Entonces es como, oh, hemos superado esta época de mierda de nuestra vida, en la que éramos unos parásitos y hemos conocido el amor y ahora tenemos el matrimonio convencional, y fueron felices y comieron perdices. Esto es un poco lo que ocurre en la película y cómo consiguieron saltarse toda esta restricción de censura que había en el cine de esa época. Hemos hablado de Audrey Hepburn, hemos hablado de George Peppard. Audrey Hepburn no fue para nada la primera opción que tenía Truman Capote para que personificase este personaje. Truman Capote, de alguna manera, se identifica también con el personaje de Holly porque él vivió en Nueva York con el personaje del escritor también, él vivió en Nueva York, estuvo en fiestas de estas de clase alta, aunque fuesen pisos de mierda en Nueva York, y él tenía en mente cuando escribió a Marilyn Monroe y fue bastante persistente en que Marilyn Monroe fuese la persona que interpretase al personaje de Holly. En la novela, el personaje de Holly tiene 19 años. Audrey Hepburn tenía 31 cuando hizo esta película y, bueno, pues al final, aunque a él no le gustase mucho que fuese ella, después sí que confesó que estaba bien, que le daba otro aire, que no le parecía mal. Y después tenemos a George Peppard, que, bueno, en esta película era un completo desconocido. Estamos hablando de que Audrey Hepburn ya había hecho películas y ya tenía un Oscar. Y después aún le quedaba hacer la peli de My Fair Lady, donde aquí ya se catapultaría a la fama más loca del mundo. Pero George Peppard era un completo desconocido. Por suerte, hay una química bastante palpable en esta película que mola bastante entre ellos dos y da mucho juego. Si no hubiese química entre ellos, pasaría como la película del turista en la que está Angelina Jolie y Johnny Depp y dices, ¿qué hacéis aquí? Que si queréis iros a casa a todos. No hay química entre vosotros, no hay nada. Y, sin embargo, en esta película sí que ocurre. George Peppard, yo soy muy fan de este actor porque, para el que no lo sepa, espero que lo sepa todo el mundo, es el actor que hacía de Aníbal en el equipo A, la mítica serie de los 80 del equipo A y era el líder del equipo A. Entonces, si hay dos hitos en la carrera de este actor, es ser el protagonista masculino de Desayuno con Diamantes, totalmente eclipsado por la estrella Audrey Hepburn, seamos claros. Se lo come, se lo come, pero a saco. Y el segundo hito es haber protagonizado la serie mitiquísima del equipo A. Joder, ¿quién no conoce esta serie? De verdad, es brutal. Yo todavía la vería. Me encanta esta serie. Me encanta la evolución de este actor porque está muy comedido en esta película. Si lo comparas en cómo era el personaje, bueno, con el puro y me gusta que los planes salgan bien, en cómo era el personaje, en la serie del equipo A es una locura. Y muy guapo el actor. Momento heterocurioso del podcast. Muy guapo. A mí siempre me ha parecido un actor guapísimo, incluso más guapo aún en el equipo A. Más guapo. O es que aquí va muy repeinado, no sé. Mira, ves, Raquel nos dice, Sí, Aníbal, me encanta que los planes salgan bien. Sí, sí, sí. Cuando comía postre decía, me encanta que los planes salgan bien. ¿Vale? Era el chiste, ¿vale? El silencio era como para que se escuchen los grillos. ¿Qué más tenemos por la película? Pues tenemos, bueno, hemos comentado que, he comentado que iba a ser Marilyn Monroe, o por lo menos estaba en, gracias, has pillado el silencio, gracias. Había en la mente de Truman Capote que iba a ser Marilyn Monroe, tenía que ser Marilyn Monroe el personaje de Holly. Pero para el personaje de Paul Barjack, el que hace nuestro amigo Aníbal, habían pensado con Steve McQueen, lo que pasa es que tenía un contrato con una serie que estaba haciendo, no sé qué serie sería, porque es una serie que en España pues igual ni llegaría, o sí, no lo sé, pero se me escapa. A mí, los años 60 se me escapan. Iba a ser Steve McQueen. Steve McQueen, otro guaperas de Hollywood, muy loco, muy borracho, muy loco, pero una superestrella también. Imagínate la batalla de egos que habría sido Steve McQueen con Audrey Hepburn. Habría sido una locura y yo creo que le habría afectado negativamente a la película, el que todos quisieran brillar. Yo creo que George Peppard, aunque no era una estrella desconocida, lo hace muy bien y somos conscientes todos viendo de quién es la estrella en la película y lo es ella. Y aunque hubo problemas con él porque es un actor de método, es una vertiente interpretativa bastante diferente a la que tenía Audrey Hepburn, se llevaron bastante bien y se llevaron bien hasta la muerte de ella. Es decir, durante muchos años se llevaron bastante bien, aunque rivalizasen bastante por metodologías de interpretación dentro de la película. Sin embargo, salió una amistad sólida de ellos dos y después hablaremos un poco quizás de la figura de Audrey Hepburn fuera de las pantallas que me parece que es bastante interesante. Alba Vallés nos dice el guapo de la época era Paul Newman, sin lugar a discusiones. Menuda fantasía si hubieran sido Audrey y él. Estaríamos un poco en la misma quizás. Paul Newman frente a Audrey Hepburn esa batalla otra vez de superestrellas. Aunque te voy a decir la verdad, Paul Newman para mí es ha sido y de momento será el actor más guapo. Yo mira que creo sé que Brad Pitt es guapo pero Paul Newman y qué bien le sienta a Paul Newman cuando pasa del blanco y negro al color y le ves los hojazos azules el pelo es una locura. Momentos heterocuriosos. Momento heterocurioso yo todo el tiempo pensando lo preciosa que es Audrey. Si es que cada uno nos fijamos en lo que nos fijamos y hay libertad. Yo si veo un chico que es guapo yo lo admito. Está tiene que ser así. Entonces por aquí ¿qué nos dicen? Chris Luna ¿no propusieron también a Shirley MacLaine y Novak para el papel para el papel de ella? Pues es información que no sé ya te digo yo he leído un poco para poder hacer el programa pero sobre todo lo que lo que más me llamó la atención fue lo de Marilyn Monroe que también me encanta con faltas y a lo loco es una de mis comedias favoritas de la historia y me pareció curioso es muy curioso cuando te intentas imaginar en un papel en el que ya es tan mítica la figura de Audrey Hepburn como el personaje de Holly en The Señor en un diamante es intentar imaginar cómo habría sido con otra persona y es un ejercicio que me gusta hacer muchas veces y me parece bastante curioso como por ejemplo Will Smith que le ofrecieron el papel de Neo en Matrix y finalmente lo cogió Ken O'Ribs porque él decidió hacer Wild Wild West y bueno después en Django le pasó un poco lo mismo que también se lo ofrecieron y dijo que no entonces son para mí las dos grandes cagadas cinematográficas que ha hecho Will Smith no hablemos del bofetón esa sería también una cagada aún más grande y entonces me cuesta me cuesta me cuesta ver a otra persona mira por aquí dicen Paul Newman es mi crush también es el mío si puedo jugar a este juego es el mío realmente Paul Newman era guapísimo incluso ya de mayor vale vamos a dejar a Paul Newman ya joder Alba se ha abierto aquí un melón que ya solo vamos a hablar de Paul Newman y ahora dice Marlon Brando Marlon Brando también bueno Marlon Brando pues a mí Marlon Brando no me parece tan guapo no sé si habéis visto las fotos del malo de Titanic que va a hacer de Marlon Brando y está clavado está clavado no me quiero ir por las ramas pero sí sí es una locura yo pensaba es Marlon Brando y no 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 es él en un biopic sobre Marlon Brando entonces a ver por aquí me dicen que sobre lo de Sidney McLean y Novak me parece que sí pero que lo rechazaron vale sí yo creo que sería complicado para la gente que hubiese leído la novela el de enfrentarse a esta película además era una película que en los 60 pues no era un personaje femenino muy al uso que todo el peso estuviese sobre este personaje y tuviese esta personalidad que sí que es muy divertida y tal pero que en el fondo está está roto es un personaje que está roto que está en una época de su vida en la que no sabe qué va a hacer en la que no sabe y está como una garrapata chupando de la alta sociedad y esta es su meta en la vida voy a estar con un tío rico y ya está en la película ya sabemos el final pero en la novela en la novela sí que es verdad que esto está este tipo de mentalidad está pegado a ella ella nunca va a someterse nunca va a salir de esa jaula es un animal y se describe como tal es un animal que no quiere estar enjaulado y que ella fluye y se acaba luego cuando hablemos del final comentaremos mejor eso porque llevamos 27 minutos tampoco me quiero extender más de una hora entonces voy a ir un poco por partes otra cosa que es bastante controvertida a mí me chirría muchísimo me chirrió ya la primera vez que lo oí y luego entras en el contexto de los 60 y tiene un poco de sentido pero hay un personaje que no está en la novela que está interpretado por Mickey Rooney que es este vecino japonés que vive arriba que está todo el rato gritando que está todo el rato con escenas de humor muy físico muy absurdo vale pues me da la sensación o bueno me da la sensación no es así de que es un estereotipo en el que se ríen de los japoneses es algo que yo creo que habrá sido lo más criticado siempre de esta película este personaje que a través de estereotipar a la sociedad japonesa el maquillaje como tiene decorada la casa cómo actúa de esta manera tan histriónica pues me parece un personaje que desmerece muchísimo la comedia con los años de esta película porque te quedas con era necesario este racismo era necesario esto este personaje a mí sinceramente no me da gracia no me hace ninguna gracia nunca me la he hecho es más un personaje que me que causa repelús entonces tampoco sé muy bien no sé decime vosotros este personaje que opináis no sé si se pretende que te dé asco pero en el fondo también se pretende que sea gracioso no sé a mí realmente no me hace ninguna gracia mira está por aquí mi amigo de Wolf Collection crossover galáctico hola hola amigo buenas tardes Wolf es un amigo que tiene un canal en el que hace muchísimos directos sobre Star Wars en el que me ha invitado ya un par de veces y lamentablemente las dos últimas que me ha invitado y una era para mañana no puedo asistir pero ya te digo amigo que estaré ahí próximamente y avisaré por el canal y tal ya dejaron ese like ¿lo habéis dejado? quiero ese like muy bien muy bien me gusta me gusta como me haces ahí la publicidad más cosas que tenía que decir vale sí es que me ha venido a la cabeza que con el personaje este del Mickey el Mickey Rooney que hace de japonés que se queja mucho de las fiestas que está organizando Holly siempre en esta casa esta escena de la fiesta que también es muy loca y a mí me encanta es un poco el camarote de los hermanos Marx llevado un poco a la locura si habéis visto esa película sabéis un poco de lo que hablo y Blake Edwards metió esto con este humor muy de una fiesta de gente subiéndose encima de una ahora no sé cuántos cayéndose por el suelo una fiesta de lo más loca que dices se cae una tía al suelo árbol va y ya está y se ha muerto pues si se ha muerto no pasa nada juega un poco a esta comedia que ayuda mucho a la película a que se vaya un poco del tono que tiene la novela que es así como más triste y que haya y que se notes más que es una comedia al uso entonces Blake Edwards era muy bueno con esto y después hizo lo que para mí es una secuela de esta escena él hizo la mitiquísima película El Guateque que es coger esta escena y alargarla durante una película entera es una película súper divertida y que si has visto esta escena pues imagínate esta escena llevada al extremo durante una película entera el metraje de una película entera viendo una fiesta de este calibre y así de loco además para conseguir el realismo de la gente que estaba en esa escena que creo que tardó como una semana en rodarla o así para conseguir que la gente aportase ideas y se volviese todo muy loco el champán era real así que eran sus amigos además y entonces juntas a tus colegas vamos a grabar una escena y podéis beber y aportar ideas de locuras y cosas graciosas pues tienes esta escena que es una locura mira por aquí Carla Luna dice fiesta me he acordado del Guateque que es la que más me gusta de este director exactamente exactamente es que es una es una locura mira increíble peli General Peter Serres me encanta esa película y hace muchísimos años que no la veo no me acuerdo qué año es pero a ver si cuando lleguemos a ese año si me animo a seguir haciendo directos de momento está bastante guay yo esperaba que viniese nadie y hay momentos que he visto que hay 10 personas 7 5 la gente habla en el chat oye esto está guay a mí me mola no estoy ya tan solo ¿sabes? entonces está curioso hacer un directo y que la gente participe y tal podéis beber y hacer lo que queráis ¿quién se negaría? es que es eso es que es eso del 68 pues aún nos quedan ahí unos cuantos 6.000 seguidores salud que rica está esta agua agua este este no siempre se puede no siempre no siempre no sé si hablamos de beber y hacer lo que queráis pero sí Javo bienvenido no bienvenida creo que no habías hablado todavía pues welcome vamos a por los 68k venga a por ellos lo malo de esto la putada de esto es que después veo películas del 68 y a lo mejor hay una que es más mítica pues a lo mejor no sé en el 68 puede estar el bueno el feo y el malo imagínate el bueno el feo y el malo o el guateque pues es jodido esto es jodido añádele cebada a ese agua vamos a dejarlo ahí no estoy bebiendo whisky no estoy bebiendo whisky estoy bebiendo eso ¿qué más tengo por aquí? vale sí los personajes a mí todos a beber dicen por aquí Raquel Rostor todos a ver venga que sí que corra a la fiesta a mí me dijo Alex que está por aquí que ella se iba a abrir un vino en plan yo me voy a abrir un vino viendo tu directo que me apetece un vinito y ahí estamos un poco de charreta agua dice sí agua vino de agua sí no siempre se puede asistir a los directos es verdad no siempre no siempre es complicado yo he intentado respetar las horas que hacía en aquella época cuando hacía los directos que era a las 8 los miércoles a las 8 todos los miércoles a las 8 hacíamos directo entonces por no perder un poco pues esa costumbre lo he vuelto a iniciar y veremos ya vamos por el 62.000 así que si si me mola cómo se queda esto seguramente la semana que viene tengamos la película del 62 que sea mi favorita o la que haya votado la gente de las 4 que vaya a elegir vale pues esta película por volver un poco a la película conmigo conecta en algunos temas bastante quizá cada uno el cine lo bonito que tiene el cine es que es subjetivo y muchas veces tú ves una película y a ti te encanta y a tu amigo no le ha gustado nada y a otro pues ni fúrida pero es muy importante que el cine sea esto porque si no yo te diría esta es la mejor película y esa es la mejor película o esta es la mejor película del 61 y sería la mejor película y sin embargo pues a lo mejor a ti te parece más chula otra o en el momento vital en el que estás esta película no conecta contigo y a mí es una película que de alguna manera conectaba mucho conmigo y creo que conectará con todo el mundo por la crisis existencial yo creo que hay momentos en que en que todo el mundo tenemos una crisis existencial de qué voy a hacer con mi vida o hay incluso gente que eso no se lo quitan nunca de su vida el qué voy a hacer con mi vida qué estoy haciendo tengo que casarme tengo que tener hijos tengo que tener una casa qué tengo que hacer y de alguna manera estos dos personajes que son viven una realidad triste que están rotos por dentro se complementan de esta manera en la que los dos están totalmente perdidos en la ciudad más grande del mundo y en que los dos no tienen metas en su vida él pues es un escritor venido a menos y ella es una chica que se aprovecha de la clase alta y tiene claro que quiere vivir ahí no se quiere comprometer estuvo casada con hijos y ha huido de eso y volverá a huir y volverá a huir y estará en constante huida durante su vida o al menos así es en la novela por entrar un poco en la novela y desvelar un poco cómo funciona la novela la novela la figura del escritor la que tenemos de Paul Barzak en la novela es un escritor anónimo y está narrada desde la figura del escritor la novela empieza con el escritor narrando esta persona que conoció cuando estuvo viviendo en Nueva York y esas fiestas y demás y todo viene porque voy un poco de memoria si alguien se acuerda de la novela la ha leído o algo y me tiene que corregir que le dé caña que no hay ningún problema voy a tirar un poco de lo que creo que me acuerdo y de cosas entonces lo que ocurre es que esta persona Holly nunca acaba con nadie es decir al igual como tenemos en la película que Holly acaba con Paul esto en la novela no pasa ella se va se va a vivir su vida y se va a Brasil y después se va a la India y después se va a donde sea que pasa que le llega a este escritor cuando está recordando que en una tribu perdida de África hay una un dibujo o una estatua de ella y es como ¿por qué tenéis esto? esto me recuerda a esta mujer que conocí en mi época en Nueva York y creo que la gente la recuerda como una mujer que estuvo ahí que tuvo una relación con alguien y que se fue a caballo a vivir su vida creo que recuerdo algo así o tenía visiones de ella a caballo huyendo una movida así pero es como es un animal que no puede estar enjaulado y está siempre en constante cambio nunca asume el estar atada ligada a nadie y vive su vida pero esto lo lleva a rajatabla y esto es muy interesante en este personaje porque yo sí que creo que eso es la mujer empoderada y es lo que dice mira yo no voy a pasar por el aro en todos los convencionalismos sociales que tiene que haber yo no tengo por qué casarme yo no tengo por qué tal yo soy libre soy un alma libre soy una persona completamente libre y voy a vivir mi vida y voy a vivir para mí y ya está y eso en la película no pasa en la película tienes el happy end que exigió la película que exigió la época y que exigía una comedia romántica y pues qué quieres que te diga yo cuando he dicho que recordaba otro final cuando me enfrentaba a esta película yo pensaba que ella se iba que ella le besaba pero que ella se iba y que no se quedaban juntos y que al final me parecía mejor final me parecía mejor final que ella al final se diese cuenta de que no quería comprometerse con nadie que quería estar bien ella misma y que conseguía estar bien ella misma consigo misma y que no necesitaba casarse no necesitaba un marido no necesitaba unos hijos y me parecía más interesante después veo la película y digo coño que se quedaban juntos no me lo esperaba hacía 15 años que no veía esta película o 10 hacía un montón de tiempo que no veía esta película y ya confundía con la novela porque además la primera vez vi película y leí novela entonces lo mezclé mucho vamos a ver qué dicen por aquí en la Batcueva Show hay calidad me gustan las promos que hacéis podéis escuchar todos los directos que han hecho están por aquí están en el canal de YouTube además por temporadas por cada año que hemos estado haciendo uno de mis favoritos es el resplandor Dios ya no me acuerdo en el resplandor estuviste tú puede ser me quieres sonar me quieres sonar Alba Valles dice Holly no quiere responsabilidades madurar y tener la vida que se espera de una mujer de su edad pero eso realmente la reconcome el final feminista habría sido sentirse completa con ella misma mira pues ves creo que estamos un poco en la misma opinión ¿vale? estoy contigo Janice podría haber sido mejor final pesecador o la peli sí pero estamos en una época en la que bastante libertades se tomaron en esta película como para cambiar ese final tú imagínate la gente que mandaba que eran hombres pensarían me apoya tío que se van a volver las mujeres aquí locas y no vamos a tener mujeres y se van van a pensar eso era la mentalidad de esta época y hay que trasladarse ahí hay que trasladarse a lo que pensaban que desgraciadamente en los tiempos que estamos ahora sigue habiendo mucha gente que piensa así entonces para mí sí para mí era era mucho mejor mucho mejor final ella sentirse sí sentirse bien en consigo mismo el quererse a uno mismo y no tener que depender de parejas y convencionalismos sociales yo creo que habría sido súper súper interesante no pasa nada no es esta película y me encanta la película y lloro al final de la película luego hablaremos de donde lloro yo siempre cuando lloro yo lo cuento yo cuento donde lloro Chris Luna dice además en el libro como has comentado antes por lo de la censura y tal bueno tiene una parte bisexual aborta fuma marihuana es verdad guau es verdad lo de la parte bisexual no me acordaba pero lo de que fumaba marihuana es verdad que me acuerdo porque porque siempre que hablo muchas veces de Sherlock Holmes Sherlock Holmes en las novelas consume cocaína en pequeñas dosis para mantenerse siempre despierto para que para cuando él no tiene un caso se aburre mucho y para intentar que su mente no se atrofie y esté siempre en constante éxtasis consume marihuana mezcla perdona cocaína mezclada con algo y decía sí y en desayuno con diamantes en la novela ella consumía marihuana y aborta y todo imagínate imagínate todo esto que claro la censura esto no podía no podían de hecho por lo que he dicho que tuvieron que meterle un amante a él para que de alguna manera apartarse es un poco la mirada de esas cosas Alex estuvo en Home Alone solo en casa muchas veces me pasa que no me acuerdo yo no me acuerdo que hicimos solo en casa me mola más el libro suele pasar suele pasar pero también me pasa que hay películas que me gusta más la película que el libro por ejemplo La naranja mecánica que el libro tiene otro final es más largo pasan más cosas y bueno el imaginario de Kubrick trasladado a esta película es una locura a La naranja mecánica es una de mis películas favoritas por no decir la que más en aquella época había mucha censura pues sí es lo que hemos comentado el código Haze este se cargó el cine desde los 30 hasta los mediados de los 60 y después ya se puso la calificación por edades porque fue la única manera de decir vale pues que es responsable de que si no tienes 18 años no puedes ver esta película y si no tienes 10 o 7 no puedes ver esta otra y fue con El templo maldito la cual también hicimos podcast y hablamos sobre esto cuando Steven Spielberg que hizo una cosa que estaba entre medias para todos los públicos o para mayores de 18 se metió una categoría más que era como 13 16 años algo así ¿qué crimen no haber leído el libro pero Chris me ha dado ganas? pues sí oye está bastante guay y es muy corto es muy corto de leer ¿qué más tenemos por aquí? En Dirty Dancing siendo mucho posterior ya el rollo del aborto no sabían si meterlo o no pero Alba te va a gustar y lo de Dirty Dancing no lo sabía pero tiene sentido yo tampoco sabía esto otra película que da para hablar yo hice un vídeo sobre ella hablando de que ella es menor y él es mayor de edad entonces es una historia de amor también un poco trambólica pero bueno después tienes en España los hombres de Paco de un tío enamorado de una niña de 15 años y el de no sé cuántos pero bueno vamos a más cosas de la película para mí cosas emblemáticas de esta película hay dos una es Audrey Hepburn con este vestido negro que es brutal es atemporal es un vestido que te puedes poner hoy y eres la reina de todo del baile de la discoteca de lo que sea de una boda es brutal estaba hecho con idea era una especie de voy a hablar yo de vestido sabes que no tengo ni idea pero bueno lo poco que sé es que estamos hablando del vestido más icónico de la historia del cine el vestido que se vendió por 700 millones o una locura así en una subasta que se diseñó específicamente para esta película y que si no recuerdo mal estás puesto en Madrid igual me he tirado un triple pero creo que en Madrid hay un museo del del traje o museo sí museo del traje y es uno de los atractivos más locos que tiene que tiene uy espera que viene la ambulancia es uno de los atractivos que tiene este museo el poder ver el vestido de Audrey Hepburn que es uno de los objetos más prestigiosos de la historia del cine y por eso yo no sé de moda no sé de vestidos pero pero esto es una locura y Audrey como comenta por aquí Raquel con ese cuerpecito guapísima con ese vestido sí la verdad que sí que que esta chica que es así flaquita y tal lucía de una manera brutal 31 años en esta peli esta sería una de las dos cosas que he dicho que es muy icónica de la película y la segunda no me lo vais a negar la canción Moon River o Moon River como coño se pronuncie interpretada por Audrey Hepburn interpretada por ella y que se llevó un Oscar a tema original y también se llevó un Oscar a la banda sonora y es un tema que durante la peli es bastante recurrente la peli empieza con este tema solo musical después tiene como su su leitmotiv se repite un par de veces más después la tenemos a ella cantando con esa con esa ropa que lleva y el y el turbante este o la toalla esta en el pelo y que va vestida muy como de granjera ¿no? haciendo un poco alusión a cuando ella vivía en la granja antes de mudarse a Nueva York y tocando y tocando con la con la banjo o con la guitarra la canción interpretándola a ella y después al final cuando ella baja del taxi y tal tenemos el mismo leitmotiv de Moon River pero con un tono más dramático ¿vale? juega con con bueno no soy músico pero juega con con otra escala que le da un tono más sombrío entonces nos comentan el vestido es de Givenchi fue el Hubert de Givenchi fue el diseñador pues muy interesante ¿ves? en este dato no lo tenía sí que sé que estaba inspirado en una colección de Chanel de los años 30 o así que era también muy atemporal si no tengo si no me equivoco y tengo un poster gigante de ella con el vestido ¡buah! brutal la verdad que que me encanta la portada con ella dibujada que está en una esquina cuerpo entero ese poster me parece una flipada la de poster flaquita porque pasó hambre en la segunda guerra mundial y además bailando ¿vale? desde peque sí es verdad esto es es bastante curioso el pasado que tuvo ella ella es belga y en la segunda guerra mundial el nazismo y demás el problema que tuvo ella es que pasó pasó muchísima hambre desnutrición y después años después se apuntó al ballet en Londres creo y en Amsterdam si no recuerdo mal y y no era no era válida para para hacer ballet porque era por su cuerpo y sus secuelas de desnutrición y tal se ve que le pasaron factura y no era válida para ello con lo que mal por una parte pero gracias a eso se dedicó a la interpretación y no sé si es padre belga madre británica y después pues bueno pues se mudó a Estados Unidos y y el resto de la historia lo sabéis algo guay de ellas que tiene una vertiente muy filantrópica se llama así en la que ha colaborado mucho con UNICEF y con muchas ONGs para ayudar a niños que pasen hambre en guerras y demás y ha tenido una labor bastante bastante guay hasta el fin de sus días que creo que murió como a los 60 o 63 años por cáncer pues unos 30 años después de hacer esta película falleció pero estuvo hasta el final siendo siendo una persona muy involucrada con este tipo de ayudas y demás vale pues canción Monriver se lleva a esto y ¿qué más nos queda? ¿qué más nos queda? a ver cositas que se me hayan pasado la madre holandesa y el padre checo ah pues mira me he tirado un triplazo que no he dado ni una ¿no? de puta madre chapó Genis lo sé de puta madre Chris Luna hombre yo la canto mucho la de Monriver en la ducha imitándola con voz de no tengo ganas y yo llevo todo el día talareándola y ha habido un momento en que digo abro el directo con la guitarra en mano y cantándola y he dicho vamos a dejarlo estar esto vamos a dejarlo estar porque habría sido bonito de ver está por aquí de cine va el tema de menudo peliculón nos dice nos confirma Chris Luna que murió a los 63 años ok Josh Pepper inmenso nuestro queridísimo Aníbal le encanta que los planes salgan bien lo hemos comentado y los flanes también los flanes también me gustan cántate otro día otro día ya para los 100.000 si eso otro día yo no canto la pienso que me sale mejor yo talareo y ya está no me quiero olvidar no me quiero olvidar de la escena en la que lloré y no es otra que la del gato vamos a ponernos serios ¿vale? la escena del gato os juro que no me podía ni aguantar porque dejar al animalillo ahí cuando te lo ves en la verja mojado ahí cuando te lo ves ahí mojado al gato y cuando después vuelve lo busca lo está buscando por las cajas esas vacías que es atreso de mierda esas cajas ahí gato 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 y de repente sale la abraza está en mitad del beso wow wow el gato hostia el gato pobrecito dice Chris Lula como puedo llorar tanto con esta escena de verdad con los animales me pasa que si en una película te cargas a 20 personas me la pela pero como te cargues a un animal como te cargues a un animal yo ya odio esa película ya odio esa película soy leyenda soy leyenda yo la escena del perro yo esa la paso siempre yo esa no la quiero ver no puedo no puedo con esa escena es horrible es horrible es horrible pues este gato es el gato más famoso de Hollywood como te quedas el gato de desayuno con diamantes el gato que no sabías que tiene que ver algo con Batman así te lo digo este gato que se llama Orangey o algo así este gato ha salido en multitud de películas y series durante toda su vida y este gato tiene un premio Patsy y tú me dirás que es un premio Patsy Janice o el premio Patsy son los Oscars de los gatos y es una locura esto porque ya no se hacen estos premios estuvieron durante varios años pero como no había financiación para ello los quitaron y estos premios nacen porque en una película Jesse James o no sé cuál tengo que hacer un vídeo de esto o bueno puedo coger este corte de este directo y hago el vídeo de esto una película del oeste murió un caballo y como homenaje decidieron hacer unos premios en los que cada año se le se le diese un premio a un animal y este gato por esta película tiene un premio Patsy vale Janice pero me habías dicho que tenía algo que ver con Batman pues es que el gato sale en Batman en la serie de los 60 de Adam West sale este gato yo lo he leído te lo juro que lo he leído pero ojalá lo encuentre es el mismo de Batman es el pero lo tiene Bruce Wayne es que no me acuerdo Raquel confírmame esto por favor sale en Batman lo he leído que este gato sale en Batman igual sale durante toda la serie es que no me acuerdo no me acuerdo de verdad pero que guapo ¿te imaginas? Batman Robin y el gato ¿qué más quieres? creo que creo que no hay nada mejor confírmame Raquel y ya si por terminar vamos a hablar del final que ya lo hemos hablado ¿vale? pero sí este final no me parece que mole sí que nos lo comemos nos hemos criado con él lo hemos visto pero al final este espíritu libre acaba yéndose con un tío porque el tío ahora es capaz de mantenerla porque ahora tiene el cheque porque ahora cobra porque ahora su libro está en una biblioteca de Nueva York en la biblioteca de Nueva York que por cierto se grabó en la biblioteca real y ahora ya es alguien famoso además me hace mucha gracia que el tío cuando va a la biblioteca sabe encontrar dónde está su libro sabe dónde está la tarjetita y sabe todo este tío ha ido a la biblioteca 20.000 veces y sabe de memoria cómo encontrar su libro es como como buscarse en Google la egométrica llevada al extremo entonces cuando Paul Barjack puede mantenerla ella ya está dispuesta a que a que puede ser el hombre de su vida aunque vale tú me dirás bueno pero es el amor creen en el amor tal están enamorados sí pero este es el final que quiere Hollywood es el happy end que quiere Hollywood para esta película es el happy end que le dan para que fueron felices y comieron perdices pero yo quiero pensar que al mes ella se cansa de él y se va a mí me gusta pensar qué pasa después si Blancanie después dice al príncipe que te folle hijo de puta estaba ahí durmiendo y me has violado la veía durmiente también quiero pensar en esto vale he dado tiempo a Raquel para que me buscase lo del gato igual se ha puesto a buscarlo y no lo encontramos pero simplemente quería agradecer este es el final a toda la gente que ha estado durante el directo muchísimas gracias a Raquel Javo Cris Alex Alba de CineValtema espero no dejarme a nadie por favor Herb que también estaba por aquí espero no dejarme a nadie y Wolf que también se ha pasado Cinemate que se ha pasado y si me he dejado a alguien lo siento porque lo he leído así rápido pero muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándome a mí que como ves estaba solo y no he tenido a nadie me lo he pasado muy bien me encanta hablar de cine y me ha gustado mucho hacerlo en directo porque así podía podía veros ya estoy leyendo la propuesta que me hacéis así podía leeros y contestar a vuestras preguntas y de alguna manera pues me siento como si estuviésemos en un bar hablando de esto un día lo haremos un día lo haremos y estaremos todos en un bar hablando de cine y hablaréis vosotros y os escucharé así que muchísimas gracias a todos no Chris no vamos a cantar Moonriver no nos vamos a encantarla pero me la guardo para la próxima vez así que muchísimas gracias y yo os dejo con la maravillosa cabecera tan bonita que tenemos y quizás están atentos atentas la semana que viene pues hablemos de una del 62 os pongo la encuesta así me animo porque la verdad me lo he pasado bastante bien así que chao chao con la maravillosa Gracias por ver el video.